¿Conoce la verdadera razón por la que la Chiquis Rivera regresó con Lorenzo Méndez? Hay una gran revelación en toda esta noticia y la vas a conocer aquí en Famous Close Up. Después de más de tres meses de estar separados, la Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se adueñan nuevamente de todos los medios de comunicación y se convierte en tendencia acerca de si hay reconciliación, hay un bebé, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Amigos, la cosa está más picante que nunca. Lorenzo Méndez acaba de publicar el día de ayer a través de su cuenta de Twitter que tiene un anuncio muy importante que darnos y pues desde hace algunos días se está rumorando de que la Chiquis Rivera tiene cuatro meses de embarazo, amigos. Es decir, que en el momento en que ellos terminaron en septiembre, pues la Chiquis Rivera no estaba muy segura si estaba en estado o no. Ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero la Chiquis Rivera ha tomado pues una actitud al igual que su madre en el momento que se le dijo que la Jenny Rivera estaba embarazada. La Chiquis Rivera a través de su Insta Story pues colocó una imagen de su madre en uno de esos momentos donde se le estaba cuestionando si tenía o no tenía un bebé en la panza y adicionalmente pues también colocaría un mensaje que colocó la mismísima Cardi B cuando ella anunció que estaba esperando un bebé. Lo más contundente de todo el asunto, mis niños, es que nada más y nada menos durante el fin de semana. La Chiquis Rivera después de más de tres meses de separación y de decir a la prensa que ya estaba completamente decidida a terminar su relación con Lorenzo Méndez viajó desde LA hasta Texas. Ustedes se imaginan la cantidad de millas que esta mujer tuvo que recorrer para reencontrarse nuevamente con su expareja. Realmente es muy sorprendente sobre todo pues la actitud que ambos han tenido en los últimos días porque si hubiesen sido únicamente para discutir los temas del divorcio pues a estos dos no se les ve haciéndose el pedicure ni mucho menos comiendo en un restaurante a la luz pública de todos los fanáticos. A través de Suelta la Sopa pues uno de los reporteros cachó a la Chiquis Rivera y a Lorenzo Méndez dentro de un salón de belleza haciéndose el pedicure y pues la verdad los dos se veían bastante cómodos como si no hubiese pasado absolutamente nada entre ellos. En el momento que salen del salón de belleza pues evidentemente se topan a la prensa y su cara de sorpresa pues no es normal sobre todo por parte de la Chiquis Rivera. Amigos realmente esta noticia está un poco confusa debido a que los pleitos con la Chiquis Rivera y el divorcio pues aún siguen vigentes. Ese divorcio que se emitió el 19 de octubre aún está en proceso y de hecho pues el 25 de noviembre Lorenzo Méndez habría interpuesto una contrademanda donde pide pues la disolución total de este matrimonio que tuvo con la Chiquis Rivera. Sin embargo la Chiquis Rivera y a Lorenzo Méndez no es la primera vez que se les ve separados de hecho esta sería la cuarta vez que anuncian que están rompiendo su relación y más adelante retoman absolutamente todo. Sin embargo los comentarios acerca del embrazo de la Chiquis Rivera están creciendo cada día más y sobre todo pues a principios del 2020 la Chiquis Rivera se le vio en un centro ginecológico congelando sus óvulos ya que ella sufre de varias cositas dentro de su cuerpo entre ellos pues ovarios poliquísticos y es muy difícil quedar en gestación. Sin embargo pues ahorita mis amores la Chiquis Rivera nos está dando señales como que sí pues por su parza Lorenzo Méndez tampoco estaría desmintiendo esto sino todo lo contrario a los dos se les ve más felices que nunca y pues evidentemente después de cuatro meses de estar separados y la Chiquis Rivera tener una relación por fuera del matrimonio esto nos da muchísimo que pensar quizás lo que le falta a la Chiquis Rivera y a Lorenzo Méndez para salvar su matrimonio es un bebé. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo este tema la verdad cada día hay una nueva historia con estos dos y por supuesto que aquí en Famous Close Up te traemos hasta el último detalle así que suscríbete aquí abajo.